Juan Cayo, vivirá la magia de la tunandada. En el local, ritmo y sabor de Palián. Domingo veinte de marzo. La banda top de la música andina. Amaranta. Hoy decidí. Sí. Con toda la pasión y elegancia. Amaranta. Susan del Perú. Renacer Perú. Informes al nueve treinta y ocho. Veintitrés setenta y cinco cincuenta y seis. Venta de entradas en Casa del Artesano y mega fabulosa. Desde el mediodía. Auspicia.